Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Dupita y el día de hoy estamos aquí en lo que es el Héroes de Granaditas local número 59 les vamos a hacer un videito de este local de carteras Joy así se llama la tienda chicas y la van a poder encontrar aquí muy cerca de lo que es el pasaje Metro Tepito ya saben, de este lado tenemos el eje 1, así como lo ven para que ustedes más o menos identifiquen todo lo que esta tienda tiene para ofrecerles ¿Nos va a atender la señorita? Michelle Lo que tenemos aquí es ahorita la careta de policarbonato de tanto como de niño y como de adulto ahorita la tenemos a un buen precio ya si ustedes gustan se les puede mejorar más el precio ¿Qué precio tienen tus caretas? La de adulto por mayoreo en 35 pesos ya por caja está en 30 pesos trae 200 piezas la cajota ¿Cómo es tu mayoreo? ¿Cómo lo trabajas? 3 piezas en adelante ¿De toda la tienda o solo este modelo? De toda la tienda Cualquiera que ustedes puedan venir chicas se pueden llevar 3 piezas diferentes y se les respeta el precio mayoreo que les estamos dando ya si ustedes quieren por caja bueno ese es ya otro precio pero recuerden que las piezas son generalmente mínimo 100 ¿Sí? Ahorita tenemos la bolsa de dama que nos llegó de mano tenemos tanto chicas y tanto grandes igual la mayoría es el mismo la cosmetiquera está en 280 trae 300 en adelante el neceser ¿no? ajá, ándale también trabajamos la cartera de dama ajá esa está vendiendo súper bien ahorita nos llegaron nuevos modelos esta por ejemplo ¿qué precio tiene? esa está en 65 si gustas te la puedo bajar sí, por favor miren chicas la bolsa de arriba si se dan cuenta tienen un costo de 180 pesos la gran mayoría o por ejemplo la negra tiene un costo de 195 pesos por acá nos van a mostrar una cartera estas en qué costo están en 65 65 pesos miren cómo viene trae varios compartimentos trae el cierre para las monedas espejo compartimentos para las tarjetas las credenciales los billetes la gran mayoría viene así y trae su broche y cierra de esta forma ya la pueden encontrar así si se dan cuenta está preciosa súper bien terminada súper bien terminada y en un costo de 65 pesos como esa pues tiene todos esos colores que ustedes están viendo ahí tenemos la de caballero esa tenemos tanto como de piel tanto como de vinil la de piel está en 100 normal 130 cartera con cierre cierre a ver esta es la normal de cierre son de piel son de piel ajá y esta toda esta es de caballero o esta de 130 pero ya trae cierre ajá y miren cómo viene de bonita por 20 bastantes compartimentos 100 130 130 pesos con cierre y en las dos tienen bastantes colores ahí se ven 100% piel ajá 100% piel chicas la de vinil esta es la de 55 y 75 hay más adelante están esta por ejemplo es de 55 ajá viene de esta forma miren estas son las separaciones recuerden que este ya es vinil también varios colores como este de y varios 55 pesos toda la línea eh no hasta aquí hasta ahí las de 55 pesos ok esa por ejemplo entra en las de 65 ajá si nada más les vamos a mostrar otro modelo diferente miren qué bonita viene igual ajá nada más el diseño es lo de afuera lo que cambia se ven distintas si esta por ejemplo se ve súper elegante ahorita chicas para lo que es el 10 de mayo ya saben que este producto es muy pedido y pues aquí van a encontrar muchísimas opciones para que ustedes puedan surtir sus negocios y tener variedad a excelentes precios seguimos arriba miren hay más bolsas de mano por ejemplo la amarilla que ustedes ven aquí tiene un costo de 165 pesos y como esa pues bastantes bastantes modelos que van a poder encontrar aquí vamos a ver el neceser está precioso por supuesto y miren contiene tres piezas como generalmente lo traen los neceseros por dentro por dentro vienen así trae su espejo también súper amplios y todos similares por dentro aquí está el más pequeño y así los van a poder encontrar en un precio 280 pesos y tienen ahorita bastantes bastantes diseños colores surtidos para que ustedes se den la oportunidad de venir a visitarlos de las carteras de damas tenemos de 75 de 95 90 acá hay más modelo de carteras miren por ejemplo esta ya cambió un poquito el precio ya que cambian los diseños por ejemplo tienen estas de broche miren esta es broche y es bolsa por atrás son vinil o es piel es vinil es vinil igual todo ahorita todo es este vinil ajá esta viene así miren y trae su cinta para la para ponerte la cruzada si quieren como bolsita de brazo ajá y tiene un costo de 95 pesos también hay varios colores o por ejemplo tienen este estilo estas tienen un costo de 90 pesos o por ejemplo estas miren tienen un costo de 85 pesos van cambiando un poquito los precios ya lo saben de acuerdo a los modelos esta cuadradita que precio tiene también 85 ajá igual es lo mismo nada más que esta la diferencia de esta una trae broche y una no lo trae esta es la de broche ajá y otra bolsita y esta lo mismo nada más que sin broche ok y de ahí el precio ajá estas por ejemplo entonces si son de piel esa si es de piel miren estas ya tienen un costo de 150 pesos esta como la distingue la de dama es el broche esa si es diferente a la de caballero trae todos estos compartimentos hay varios colores como pueden ver aquí y si estas son de piel chicas abajo continuamos también con más cartera de 65 en diferentes modelos esta tienda se caracteriza por tener un buen surtido siempre para que ustedes puedan elegir miren esta pastel cada dos meses nos llega más mercancía ok pero pues es muy grande la tienda chicas así que siempre siempre van a poder encontrar producto y por ejemplo estas que ya son más pequeñas esa es piel esta también es piel y esta te van en 120 es de dama ajá es de dama se trae también su monedero y atrás el cierre súper prácticas y varios colores estas están en un costo de 120 pesos para ustedes cartera de cabelleros esta es de piel esta toda la de caja azul es de piel este te vale en 70 pesos y hay diferentes diseños también hay tanto doble y tanto triples y todas en 70 o van cambiando el precio también cambia el precio miren como viene por dentro hay varios colores por supuesto y varios diseños esta es la de atrás y esta es la normal la la clasita de caballero y el tarjetero con monedero toda esa es de 70 ¿verdad? de 70 de piel ajá ya la que cambia el precio es esta igual piel con cierre y trae cadenas para que el caballero se la date al cinturón o al pantalón y no se le caiga o ya ahora en este tiempo del robo ya sienta cuando se la jala pero igual el mismo ya tengo es lo de adentro nada más que si me cierre de aquí ya la tengo un poco más asegurada ¿verdad? bueno les voy a hacer paneo de todos los modelos que ellos tienen por ofrecerles esta es de las de 80 ¿verdad? sí y miren todos estos que van a ver ustedes ahorita son de ese precio y por dentro pues son similares bastantes bastantes modelos colores diferentes para cada gusto ahí están luego hacia abajo o estos ya no es ajá lo mismo es de damas igual son carteras largas ¿cuál sería? 80 pesos es el mismo diseño a las de arriba a las de pie nada más que en vinil y es cartera de damas ajá es de damas ok esta es la que ahorita salió para la dama esta está en 70 pesos igual es piel este color se ve precioso así lo tenemos o lo tenemos de esta forma así en este estampado este grabado igual es es muy práctica y ahorita se está vendiendo muy bien si vienen muy muy bonitos los colores miren entonces tienen un costo de 70 pesos y por supuesto si se dan cuenta pues tiene colores también más formales para las personas que deseen de ese de ese estilo por acá también está preciosa miren el diseño y esas están igual en 65 pesos es cartera para dama después después para acá también hay cartera de piel de caballero en un costo de 70 pesos también van a poder encontrar bastantes bastantes modelos como les digo es una tienda bastante grande y que por supuesto tiene muchísimo producto para que ustedes puedan escoger 70 pesos chicas todos estos modelos hacia abajo estas si son un poco diferentes les igual hasta aquí llega hasta la de cierre con cadenas ya esta es de 75 pesos esta lo que es nada más trae el puro cierre ya sin cadenas igual es piel nada más va cambiando un poquito la forma nada más van cambiando la forma y los tres y también igual hay colores estas que nos mostraron tienen un costo de 70 5 pesos 5 pesos tienen estos colores y bueno chicas es cuestión de que ustedes vengan a darse una vuelta y que puedan escoger los diseños que más les gusten a ustedes estas son las de 55 pesos la de 75 es esta que es de cierre esta se está veniendo super bien este es nuevo modelo mucho trae para muñequera estas son de caballero y se ven súper elegantes chicas miren el color y aunque dicen que las pueden usar también las damas ajá pero no yo los colores la verdad es que los veo muy masculinos y hacia arriba tienen estas súper económicas de 55 pesos en vinil pero también el diseño se ve precioso como lo pueden apreciar ustedes y todas todas las que les voy a mostrar están en un costo de 55 pesos chicas aprovechenlo realmente para nuestros negocios este tipo de mercancía pues es muy vendible sobre todo en estos meses que también se avecina el día del papá el día del maestro cualquier detallito que uno les quiera regalar o pues ya saben para toda ocasión son buenos detalles todas estas todos estos modelos 55 5 pesos y ya la cartera de vinil la cartera de vinil ahorita se nos había agotado dos meses pero ahorita ya regreso ya está en 40 pesos y trae diferentes diseños y es la más barata y más económica que ahorita tenemos de la misma forma chicas bastante bastante modelo a elegir a pesar de que es vinil pues se ven súper súper bonitas y con precios pues súper accesibles 40 pesos bastantes diseños bastantes colores a elegir miren por ejemplo estas grises se me hacen preciosas o qué tal la miel obviamente inmediatamente se le ve el material pero por supuesto pues con el precio que tienen se me hacen excelentes y tienen ahorita les como nos acaban de decir les acaba de llegar hay bastante bastante surtido a elegir y hacia abajo hay más miel ahorita la mochila la tenemos en 170 y 160 ahorita la oferta que tenemos es que se te baja 150 pesos en cualquier diseño de arriba igual es mayoreo tres piezas si se dan cuenta de la misma forma también tienen bastante bastante surtido para que ustedes puedan elegir de este lado cada una tiene su precio algunas oscilan en 160 unas en 170 pero ya saben que como les acaban de decir ahorita tienen promoción para que ustedes aprovechen la maleta o la oferta ahorita también esta oferta estaba en 100 ahorita ya la bajamos a 80 pesos hay diferentes diseños modelos colores y también trabajamos la mochila de antirrobo que es para que la dama traiga la bolsa en la parte de atrás y no en la parte de enfrente ahí están miren se ven preciosas y entonces están en un costo todas cualquiera de este de esta pared chicas 80 pesos aprovechenlo porque realmente es una super oferta y entonces si las maletas están en 200 210 y 190 es la más reforzada que ahorita tenemos es ahorita para tu viaje o la café de arriba miren es la más grande está preciosa y tiene un costo de 190 pesos se ven muy muy bonitas muy prácticas y sobre todo los modelos pues en vanguardia por supuesto miren ya nos bajaron una para podérselas mostrar y vienen así esta por ejemplo tiene un costo de 200 pesos pero miren ustedes chequen la calidad super amplias con compartimentos de cierre ahí están zapateras zapateras y bueno bolsa atrás también miren qué bonitas están en particular este color se me hace súper agradable lo manejamos azul marino negro café y gris ok excelentes opciones que les estamos mostrando chicas bolsa de dama este nuevo diseño que nos llevó está en 85 pesos igual lo puedes usar para tu celular igual trae tarjetero monedero y está súper cómoda y está súper práctica ya que hay chicas que no les gustan las bolsas grandes y ya podemos usar de esta sobre todo para traer ahí el celular saber que ahí lo tenemos guardado hay varios colores miren si se dan cuenta están muy padres también está azul rey miren qué bonita se ve tenemos la bolsa de corazón esta también se está vendiendo muy bien está en 155 o tenemos esta bolsa mochila que está en 60 pesos estas ya son como para más de niña que para la dama o para adolescentes no que están en la transición ahorita que anda de moda esto de ponerte mochilas chiquitas y queda súper bien miren por ejemplo esta la tienen en un costo de 155 pesos igual está muy amplia está muy cómoda no es tan esperbosa como hay otras que sí lo son trae doble cierre y bastante amplitud ya vieron cangurero para caballero ya puede meter aquí lo que es monedas aquí la parte de aquí es súper amplia trae bastantes compartimentos súper práctica y la verdad es que están a precio súper accesibles acá también me entra en otra bolsita y tienen un costo de 150 pesos mayoreo son todos estos colores negro marino y gris también tenemos de este lado la piernera que también es muy buena y muy práctica para los caballeros también la pueden usar las damos pero también es súper amplia trae varios compartimentos ¿en qué costo? en 130 130 pesos también varios colores atrás también trae otra bolsita esta es una pechera de caballero esta está muy bonita se vende súper bien súper amplia a pesar de que es pequeña trae compartimentos con cierre por dentro trae sus bolsitas de lado laterales y los colores pues igual muy bonitos ahorita hay en gris hay en negro y tienen un costo de 120 120 pesos más pechera nada más que todas estas y es vinil en estas no manejamos de piel como estas están en un costo de 75 pesos esta incluso trae un cable es para tu laptop o lo que tú quieras cargar tu celular por ejemplo ya saben que siempre se van modernizando para tener más opciones y por ejemplo esta que toda está en cable no solamente es esta si solamente sería esta pero este modelo tiene de 85 ajá y todas las sencillas como estas tienen un costo de 75 pesos ok ajá nada más que este es un canguro es igual de dama o de caballero como ustedes prefieran en bolsitas en vinil y tiene un costo de 68 pesos ok y hay color café claro café oscuro y negro hay más tuchera y así no les gusta vinil hay así en en tela ajá en tela repelente que son repelente al agua esta por ejemplo que costa esta esta en 80 pesos ok más canguro esta es la que ahorita está de moda para los jóvenes esta es la que va aquí en el techo ajá esta está en 90 pesos es la más chiquita que manejamos luego de aquí pues esta está súper cómoda súper pequeña nada más casi para el celular ya saben que los hombres les choca traer así cosas en la mano y esta queda perfecta varios compartimentos y en un costo de 90 pesos 90 pesos hay diferentes colores sí hay rojo azul marino negro y me parece que hay rosa ok esta es la misma bueno es lo mismo pero en grande esta está en 100 pesos esta hay negro gris y rojo igual es un chaleco es más este como más práctico para los hombres y esta esta es una cangurera también cangurera pero nada súper delgada es como más deportiva ahí está qué precio 78 pesos varios colores no solamente un solo solamente como en marino o gris no sé cómo es la mariconera igual de vinil ahorita esta está en 90 pesos es la más económica que tenemos ya de ahí ya nos sigue la de 140 esta está en 100 esta te vale 150 es la que viene con más compartimentos de hecho mira está súper bonita por dentro igual es repelente no se le traspasa el agua muy muy bonita muy cómoda y se vende súper bien también y es modelo nuevo ahí está igual café claro oscuro y negro y negro son los únicos tres colores que se maneja en esta tienda ok también estas de 140 y las de abajo también verdad son similares y tienen este tipo de bolsa de mano miren están preciosos son muy pequeñas pero si se dan cuenta están súper súper espaciosas son de doble cierre y tienen un costo de 175 pesos trae su correita para que te la cuelguen del brazo y por supuesto les cabe muy bien chicas miren ahí está igual trae su bolsita por dentro y trae una y por atrás también ok todas también igual tenemos varios colores que es café oscuro negro dorado y rojo ok hacia abajo cambia el modelo verdad esa es más delgadita y así no les agrada el de arriba pues ya también estamos con esta esta también esta está en 165 pesos de hecho nada más lo que cambia es un compartimento trae su bolsita por dentro y trae dos bolsitas aquí adelante igual tenemos manejamos diferentes colores 165s y este es como estilo morralito no miren esto también se ve muy padre pero ya tiene la forma como del morralito miren miren el broche que elegante se ve y esa tiene un costo de 170 pesos igual hay colores y este ahí está también expanden muy bien para que les quepan todas sus cositas aunque se ven pequeñas tienen buena expansión miren y doble compartimento son tres son tres compartimentos y su pom pom que no nos podía faltar miren para que le dé ahí el toque el toque especial después de este lado hay estas más pequeñitas en 165 con varios colores miren también hasta adentro hay una roja y abajo unas más grandecitas como estas miren ah pero aquella es más grande o es más grande que eso pero tiene un precio más económico está en 100 yo creo que ya son de oferta y estas miren 150 pesos bastantes bastantes modelos que ustedes van a poder encontrar aquí también eso también se ve bonita miren esta qué costo tiene esta está en 175 y por acá tienen estos modelos esta es una bolita de charol y esta está muy bonita trae cadenita y esta 95 pesos ok miren ya como esta tiene un costo de 180 pesos también es pequeña pero vienen muy muy amplias por venta como esta tiene un costo de 185 esta grandecita esa está en 170 esa es la única que ya tenemos en existencia ok ya se les terminaron esta por ejemplo 145 todo por lo regular estas son piezas de estas si tenemos pero es así nada más son piezas ok bueno como estas esta esta en 180 ese igual es bolsa cruzable y este mira trae dos cintas y ya este tú decides cual cinta te puedes poner igual esta super cómoda por dentro como cada quien se acostumbre ahí están 180 180 y hay colores igual es nuevo modelo vino y atrás hay una café se ven super padres y negra también en 175 esta bolsita que es tipo maletín y igual hay diferentes colores también la manejamos en negro igual lo mismo ahí está son simulaciones y está en 175 pesos atrás también tiene una como chocolate que también se ve muy bonita mire muy elegante por supuesto y super expandibles pero acá tienen una que tiene la forma de un corazón miren nada más que bonita se ve esa que precio tiene esa está en 150 150 chicas atrás hay una color rojo estas ya son como más elegantes que precio tiene esa es en 160 de hecho ya son únicas piezas este igual se vendieron super bien trae trae tu pinchita y esta super espaciosa por dentro miren todo lo que les cabe 160 pesos chicas esta que precio igual 160 están preciosas y también últimas piezas ok chicas si a ustedes les gustan estas piezas como son últimas pues ya están en un precio super super accesible traen correa larga también para el brazo y pues ya escucharon el precio así que corran porque si les gustaron pues ahorita las pueden conseguir fácilmente aquí y bueno chicas esta tienda también se caracteriza por tener juguete para los pequeños ajá tienen también juguete didáctico esas son para los niños más pequeños por ejemplo este ajá trae tres funciones se hace así como mecedora un carrito y en sillita que costo tiene ese está en 870 por mayoría chicas tienen que llevar tres piezas pero ya saben de toda la tienda y este este es para un bebé que todavía no se aguanta sus piernitas ese está en 2399 trae musical trae juguetitos y este es muy bueno ya si tienen niños mayores que requieren de ese aparato pues también tiene muy buen soporte para aguantar a un niño más grande es como un estilo andadera pero no camina nada más pueden tener ahí al bebé sostenido sobre todo cuando ustedes quieren estar en un solo lugar para que no se mueva de este son los juguetes que el niño puede armar traen sus piezas y también el precio es de mayoreo en 170 y en 316 ok aquí estoy viendo uno de estos cuadros pero vienen en madera verdad si es madera son didácticos miren así es como queda y ya saben que ahí se les van poniendo las piezas o va tratando el bebé de poder pues meter ahí las piezas pero es madera todo es madera este qué costo tiene este está en 250 precio mayor tres piezas ya saben y hacia abajo van a poder encontrar mucho mucho producto así similar ese es este foamy ese es para hacer figuritas de animales ya sea de la selva o del océano todos estos son de foamy todo es foamy ok que costo tiene el del océano en 180 y el de la selva en 215 siguen los juguetes de solares este el niño igual lo puede armar al momento que ya esté armado se pone al sol y empiezan a caminar solos ay que padre este lo puede se pueden hacer en tres figuras ya sea el dragón ya es el carro o el insecto y no son tan costosos porque cuesta 106 pesos al mayoreo chicas son ideas geniales que esta tienda pues puede importar porque son importadores directos para ofrecerle a su clientela igual es lo mismo que es también se arma y con el sol pues ya es su batería después tienen también ellos aquí todo este set de carritos que son como de fricción este si es normal no es de fricción es este metal pero no es fricción ok pero es metálico no es plástico tienen un costo de 75 pesos muñequitos así de este estilo por ejemplo este tiene un costo de 43 pesos esto es para armar el carro ¿no? me imagino el carro es el camión armable camioncitos estos los vendes así sueltos también ok mayoreo 66 pesos y trae este luz sonido y se le abre las puertitas y son metálicos ¿verdad? ajá es metal es metal chicas para que lo contemplen por si están buscando este tipo de mercancía todo esto que les voy a mostrar aquí también es metálico y tienen un costo por ejemplo de 66 pesos también contienen luz ajá todo trae luz y todo trae este es con su se le abren sus puertas también ajá ahí está en metal este tipo de juegos que eran didácticos también tienen como este y ese miren para los pequeños estos son excelentes ideas 218 miren este es para los bebés por ejemplo nosotros nos divertimos mucho atínale al precio ok este es un juego bueno el tren va armando su caminito de dominó los va dejando paraditos ese está en 186 es el más chiquito tiene luz o tenemos el 289 es el más grande trae más piezas hacia arriba esos de fútbol que es la como un fútbol la canchita ajá que precio tiene esa está en 159 pues hay bastantito juguetes chicas como ustedes lo pueden ver aquí ya es cuestión de que ustedes vengan se den una vuelta sobre todo si están interesadas en todo este tipo de mercancía o si vienen por bolsas pues dense una vuelta aquí en lo que es el juguete para que vean toda la existencia que tienen ellos por acá tanto para niño como para niña es la tejedora de gorro no bufanda ese está en 256 el micrófono abajo un poco de bebés un poco de barbies y bueno mucho mucho producto también trabajamos el otro que es de comidita pero es como más de pizza y todo eso 120 mayoría abajo miren lo que hay aquí el set del doctor o de belleza de belleza 130 mayoreo para las trencitas de las niñas miren 245 de diferentes modelos esta está en 325 imagino que ya son con luz no las piezas de hecho esas llevan pilas por eso ya los precios se modifican guitarras y bueno arriba van a poder encontrar también de estas pistas armables bebés carritos para el supermercado que precio tendrá el carrito en 249 ok trae muchas piezas del supermercado frutitas cajitas de cereal es muy bueno trae musical también y también manejamos el pizarrón de niños que ahorita ve que tenemos que nosotros enseñarle a los niños también lo manejamos esta es una pistolita de burbuja este trae un vasito y de hecho trae incluida el líquido adentro trae unos guantes este lo mete al vasito lo sacas esto sale mojado y tú al momento de apretarle aquí va inflando y se va llenando de humo la burbuja para eso trae los guantes para que la mano le ayudes a moverse y no se explote que costo tiene en 200 pesos ok esto es para hacer que ese es un cangrejito para el baño y le echa su shampoo y ya él va moviendo la palanquita de adentro y va haciendo burbujas muchas muchas cosas para los pequeños y por ejemplo todos estos estos son carritos didácticos de hecho en su casita viene deshecha el carro el niño lo hace y ya este es muy bueno porque los niños van aprendiendo a hacer las cosas 24 pesos el avioncito también está muy atractivo 27 pesos miren cómo viene ya al final así es como queda y bueno para tener entretenidos a los pequeños pues es excelente aquí tienen todo este tipo de carros de colección 28 pesos ya saben que son metálicos pero estos vienen así en su estuche hacia arriba tienen bastante bastante juguetito de este estilo esa es la colección de la feria la venden suelta o solo va por colección es este cada pieza tiene su precio son sueltos pero si los venden individual para los que más quieran cualquiera y hacia arriba miren todo lo que ellos tienen en existencia bastante bastante producto de juguete ahorita que se avecina el día del niño pues son buenas opciones ahí está este estilo de espada también tienen un poquito de patines patinetas mesitas para niños este triciclos esta para hacer la tarea verdad si trae su mesita y el trae su banquito que precio ese está en 930 mayoreo es el único diseño que tenemos por el momento ok el triciclo ok este está en 908 y en triciclo otra mesita que costa esta es la mesa de lego este está en 1463 ok 1463 trae su silla trae sus piezas para luego para lo que los niños gusten hacer sus piezas para la para la y de hecho puedes de esto lo puedes usar como para arenero y trae su mesita para que hagan su tarea ok muy prácticas trae su banco por supuesto carreolas patinetas que precio las patinetas la patineta chica está en 245 y la patineta grande está en 429 ok también bastante producto COVID ajá también manejamos lo que es este cubrebocas caretas oxímetros los sanitizantes de este estilo individual chicas 60 pesos los termómetros 140 las pruebas en 100 pesos los termómetros digitales 160 y hacia arriba pues KN95 ahí está todas las de arriba son las que vimos al final o son diferentes las bolsas igual son maletines la de abajo está en 145 y 125 la de arriba miren la morada los maletines se ven preciosos en ese tono es como camuflajeado pero casi no se le distingue está preciosa realmente para salir de viaje y miren como viene hay más colores este de esta nada más hay negro y esta es la única de este color ok y la chiquita está en 125 y miren como viene por dentro súper bien tú pintas para que te la con usted y miren bien forraditas bien terminaditas con bastantes compartimentos y en un precio de 125 125 igual color también tienen tricapa infantil qué precio está en 35 pesos con 20 piezas y este y el de válvula kn el kn está en 10 pesos y 13 pesos en la parte de arriba también trabajamos el más pequeño que es para bebés igual en 10 pesos es sin válvula súper pequeñitos para los bebés y hacia arriba tienen bastante baobao no en diferentes modelos por ejemplo las de arriba qué precio tiene están en 240 220 bastantes bastantes modelos de baobao chicas esta por ejemplo está en 100 pesos esta es una cosmetiquera está en 60 pesos 65 pesos de esta bolsita en 100 pesos también esta qué precio tienen 190 190 135 y 170 las de abajo más pequeñas 120 estas 120 ok ellos tienen todo este tipo de producto en la parte de arriba puro cosmético tenemos tanto como exfoliador manual este trae para su jaboncito limpiador también trabajamos el enchinador que ese es el de bolsillo este está en dispeso se dobla miren cómo viene este es súper práctico y sale muy bueno las enchinas muy bien cinco 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 mira dos de tres y ya ok y su repuesto seis seis y después le quedará cualquier tipo de repuesto ajá le queda cualquier tipo de repuesto ok varios colores y súper económico diez dos cinco el limpiador tiene un costo de veinticinco ruchita para maquillaje este igual le vale veinticinco pesos y es súper práctica y la otra ya nos sigue la esponja la que todas conocemos para maquillaje es este en diez pesos este es el labial que es este ahorita lo tenemos en promoción de cuatro por veinte pesos es indeleble te dura bastante tenemos también la esponjita la de gel esa te valen diez pesos y ya de ahí pues estos aromatizantes para el auto y ya tú lo colocas en el lugar donde va aire acondicionado qué precio este está cincuenta ya de ahí ya nos siguen las sombras tenemos iluminador y tenemos para la sombra de la ceja te valen diez pesos cualquiera así chicas diez pesos como lo acaban de escuchar la sombra esta está en diez pesos ahí se ve y ya de aquí pues ya está en quince pesos la que sigue así como lo escuchan quince pesos tenemos tenemos esta que está en treinta pesos miren chicas es la más grande pero está muy económica muy buena ha salido muy buena este trae tanto como corrector en crema sombras mate sombras este con glitter y sale muy muy buena está en treinta pesos y hay diferentes tonos o todos son el mismo hay dos tonos diferentes nada más ok todo es bocina blanco de estas de manita que ya ve que hay chicos que salen a correr y son sus bocinas estas que valen en setenta y cinco pesos ajá y estas que se ven similares porque cambia el precio o son iguales no es el mismo nada más que no le quitamos el precio por el momento que acabamos de acomodar ok todas todas setenta y cinco pesos esta es de cincuenta y cinco que es el que tenemos acá esa es puro bluetooth ok y así abajo esas igual son las bocinas esta es bluetooth trae cable usb trae micro usb nada más me parece en qué costo en cincuenta y cinco hay azul negra y roja esta te valen setenta y cinco pesos esa igual trae cable usb micro usb bluetooth trae radio y te valen setenta y cinco pesos esta igual son bocinas todas es bluetooth y todas traen las mismas funciones excepto ya no trae el radio se ve como en madera verdad es el efecto madera ok igual trae la misma función en setenta y cinco pesos esta te vale en setenta y cinco pesos trae luz led al momento que va sonando la música va este prendiendo la luz trae igual radio cable usb tu micro sd y este y tu estamos estamos aquí en lo que es ceres de granadita es el local cincuenta y nueve recuerdenlo chicas estamos entre lo que es la calle aztecas y florida más o menos estamos en medio es un lugar un local establecido como ustedes pueden darse cuenta y están manejando envíos este si envíos y solamente transferencias se les cobra el 1.5 de comisión este ya ustedes nada más nos darían datos el día que gusten venir este nos dan su número y se les manda todo lo que tenemos en existencia y todo lo que va a llegar ok el número telefónico va a estar aquí en la pantalla chicas para que se comuniquen con ellos aquí en tienda cuáles son sus horarios de trabajo es 9 y media de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado ok si el día que gusten aquí estamos y con mucho gusto las atendemos somos 3 3 vendedoras la encargada y la chica que nos apoyan cobrando ok chicas visítenlos los estarán esperando para ofrecerles precios servicio y calidad como ustedes se merecen todo lo que han visto aquí es producto que tienen en el momento y por supuesto ellos son importadores directos que siempre están en constante renovación de mercancía para ustedes despedimos a la señorita gracias por su atención me despido chicas pasensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales las quiero mucho visítenlos los estarán esperando hasta luego